...y el enemigo grande sigue su destino... ...y el centro... ...hospiles entrando al área... ...hospiles del cielo... ¡Objetivo abatido! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Bien muchachos, vamos a hacerlo Ah, ya me matando rápido Por atrás Llegué y me maté por atrás Ay, no mames, dime ¡Lo maté! ¿Pero que no vas a ir al Gula? Sí, pero ¿sí? ¿Por qué no vas a ir al Gula? 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 El gas se está aproximando Un compañero de Gula Llegué y me maté Entrega de armamento se dirige hacia allá Ay, Dios ¡Lo siento, sí! Un compañero puede enviarlo al Gula Peleará por una oportunidad de redesplegarse. Tú puedes ganar. Tú puedes ganar amigo Yoshi. ¿No me dio ningún arma? ¡Claro! ¡Eran dos! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Y yo chequé? ¿Qué le pasó? Lo mataron con los copetazos en el culo ¡Ay! 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 ¡Vamos a arrebatar! ¡No gusta la guipesta! ¡No la ruye! ¡No tiene ningún gran nene! No la ruye Yo pilotaré. Voy a atropellar gente. ¿Quién es perro? ¡Pepe! ¡Dómate! ¡Estás rasqueado! ¡Muérate! ¡Perros malditos! ¿Mate 12? Y los atropellé bien chidas. 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 Ah, no voy a caer. Un equipo enemigo te está cazando. Mantente a la hora. Objetivos de recompensa activo. Hagámoslo. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Gracias. ¿Qué? 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 Espero que no te maten en el Gulag. Mi compañero está en el Gulag. Si sobrevive, podrá redesplegarse. El gas está avanzando. Una entrega de armamento en camino. ¿Y cómo sales del estadio, Josh? Por las manos. Sí. A tu compañero le dieron una paliza de aquellas. Lo enviaremos a casa. No. 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 No, 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 no. Ah, con pistolita? No! Ah! I'm not going to kill you We'll call home We're not going to kill you My team can buy your liberation There's a lot of people with you There's no way You can kill me There is no way You can kill me ¿Ustedes me pueden revivir? ¡Pachile! ¡Pachile! ¿Qué? 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 Cáctel ¿Qué? ¿A qué quiero agarrar armas? Movimiento Sí, déjalo, quiero agarrar algo, no tiene nada No Sí, súbete, sí, súbete ¿Qué? ¿Qué? Yo. ¿Qué? Alguien ¿Qué, qué, qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Me estoy muriendo! ¡Estoy herido! ¡Arra, arra! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi vida! ¡Ven conmigo! ¡Tenemos que movernos! ¡Prepárate! ¡Yo conduciré! ¡Vámonos! 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 ¡Qué puede decirse se llama que la cara pegó! ¡Sí se llama! ¡Sí se llama! ¡Sí se llama! ¡La gente ya puede detener! Eso sí ha hecho ¡Vamos! 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 A ver Aquí hay... Oye, ¿me dan balas? Solo quedan 25 Solo quedan 25 En visto ¡Ah! ¿Fuelter? No, yo no, yo ¿Me das dwell a ellos? ¡Casa aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Mira! ¡Vamos! ¡No! ¿Vamos! ¿Qué?